¿Me puedes dejar pensar cómo te voy a pegar, por favor? ¡Pero frotaste el Scar, boluda! No entiendo qué estoy haciendo ¿A qué juego estás jugando, no? ¡Ahí estamos! ¡Buenas! Acá estamos en otro capitulingui de las historias de Lucas con sus amigos, los que no son tan gamers pero les gusta jugar jueguitos. En esta ocasión Lucas nos pasó el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy para Nintendo Switch Porque, bueno, a Lucas no le dio el presupuesto para comprar la Nintendo Así que, nada, nos dijo chicos, probenlo a ustedes, que tienen la Nintendo Switch y nada más Porque no tenemos ni PC ni casa Nada, solo tenemos Nintendo Switch Una Nintendo, así que nada, vamos a estar probando este jueguín, a ver qué onda y si les gusta Ya saben, tienen la trilogía entera Vamos con el último, que es el más nuevito Así van probando y van viendo de qué va el juego ¿Estás preparado para morir? Sí, no sé Bueno, la historia se la vamos a dejar a ustedes para que la jueguen, porque no se la vamos a spoilear ni nada Pero miren qué lindo jueguito Y si tienen la Nintendo, un alto vicio, se pueden pegar Si tienen amigos, si no tienen amigos, jodanse Búsquense uno porque... Se pueden alquilar Se compran, no se compran, no se alquilan Claro, como en Japón Bueno, a ver, mandale el más El más Para empezar Vamos a probar, pegarnos un poco entre nosotros, porque la historia es medio... Medio que te tira para abajo ¿Y ahora? Pasate ahora Pasame Para abajo, ¿eh? No, en línea no No Tomate, aquí A la abajo, aquí más Vámonos, vamos a dar una espiña Muere Sí, bueno Toma eso Ahí duele ¿Duelo? Sí Duele Contra vos No, no Es chulo Combate Equipo Pero no somos un equipo No, que vas con varios personajes Siguiente Se A ver Se 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 ¿Y qué otra vez? Otra vez Otra vez Otra vez Muy interesante lo que me estás diciendo Flaco, dale Otra vez Parece Ahí está 4 millones de personajes Olá, yo no estoy Todos bloqueados Pero Un montón Como En Splinter Esperá, cerrá Una vez Ahí está Yo te voy a apretar el más Ahí está La Ahí aparece Ahí estoy Sí Vos ya estabas Vos sos del rojo Ah, ¿no era el azul? Sí Bueno Bueno Yo voy a jugar Con Rocket League Y con el Fuera Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí No, yo quiero Son tres Uno para jugar Y los otros dos para romper las bolas Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Eh? Voy a jugar con esta Es un hombre Solía ser hombre Hasta que le cambiaste el sexo Solía ser hombre Bueno, no es muy masculinante, digamos Sí Porque le faltan las cejas Sí Y no sé Y tiene un corte raro No, también Ah, sí Las cejas Ponele Bueno, con este Sí, ponele Sí, ponele Que no entendés nada del juego Así que dale, ok ¿Quién te importa? Este Bueno, ataque Dale, chavo Acá lo que importa es quién te va a pegar a vos Sí, dale Andale Andale Quiero coger a piña Pfff Vas a morir Bueno, si pierdo Es porque estoy con el joystick mal Mentira Es porque pete ¿Me podés dejar pensar cómo te voy a pegar, por favor? No, 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 no Es como salto Así ¿Lo pensaste? ¿Qué? ¿Y qué pasó? Parece que tengo un culo atrás A tu lado Un zapallito Ah, guardá Un culo Un culo, ¿vale? ¿Por qué un culo? El hombre culo Ahí te tiró diarrea Porque si estaba acostado parecía un culito Fíjate Tira diarrea el culo ese, ¿verdad? Ay, no puedo jugar, pará, boludo Cali Cali ¿Pero apretaste el scar, boluda? Con ese no tenés que jugar No veo No veo Me complica un poco, si no No te puedo pegar No sé, porque sos mala No sé, porque sos mala Bueno, te voy a explicar porque si no... No me trates como una mujer Escuchame, cacho Eh... Hola Hola ¡Pegarme! No, y si no te pego no puedo perder Te voy a picarme, a poche tomorra Pero así es la única forma que te puedo pegar Con el gatillo derecho te cubrís así Entonces vos no me pegáis Sí, pero yo tengo como las manos sueltas Y se me complicó Perfecto Eh... Bueno Con la... Ah... Pegajime así No, 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 no Y se terminó la partida, basta Otra vez Se terminó ¿Puedes dejar ser tan boluda? Estás poniéndote la pausa No, mirá Con ese no me pegás No es la pausa Es para distraerte Estás cabeceando el yo este, boluda Ahí salté No sé cómo hice Pero... Pasa que vos no tenés que explicar cómo estoy jugando Yo estoy jugando con los Joy-Con separados, sin el grip Claro, estás jugando con dos manos izquierdas Estás jugando con dos manos, mentira Entonces se me complica un poco Con este te da estrellita Ahí Y con este te queda atrozada Mirá, borra loco ¿Ya me va a salir algo de cojete? ¡Mamá! ¡No! ¡Yo te quería pegar! Pero ahí me entendiste que no son bolsas, ¿no? Mirá, mi culito y yo te van a ir a pegar los Joy-Con separados Y ahora con el... ¡Ahhh! 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 ¡Es que no veo! ¡Cobre piña! ¡Ah! ¡Don't overdo it now! ¡Muy complicado! ¡Muy complicado! ¡Muy complicado! ¡No es para Peti! ¡Peti es mi caracho! ¡Estás a punto de morir, eh! ¡Cadillo! Ya, te cuido Shuriken y te moriste, eh! ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Basta! ¡Ahhh! ¡Se acabó el tiempo! Una pena, pero tuve que... Mirá, puedes poner la pausa y se terminó el juego No Fíjate Pensalo No, es una cosa Sacale el grip a ese y yo te vi Así dijo aquí ¡Vamos a ver! Estamos haciendo un cambio Sobre la marcha Ahora van a ver cómo va a cambiar La de Tucumín y Garche No, no, no Ahora van a ver cómo va a cambiar la situación Vamos a poder seleccionar la persona Y ustedes... Esto lo estamos haciendo en vivo, eh! Sin edición Ustedes van a entender Ahora Este... ¿Cómo va a ser? Para que vean Que yo no soy tramposo Le estoy cambiando por el Joyki Ahora voy a jugar con todo el Joyki roto Qué mentiroso que sos No, no es así Ahora van a ver... ¿Cómo le voy a ganar? ¿Cómo le voy a ganar? Si trabajamos mucho Lucas, editalo Porque si no... Acá la señorita, viste, se me queja mucho Y hay que remarla Ahora sí Van a ver Ahora van a morir todos Van a ver Hay que remarla en dulce de leche con esta Mirá, ya está Ya estoy Ya está Ya subo Ya estoy Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno, voy a jugar con... Esta Y voy a jugar con... Esta Eh... Esta Va a ser este Yo voy a jugar con... Y... Esta A pedirle a los pibes Voy a jugar con... Narutingi Ay, qué básico Bueno, entonces voy con él Estira El cheguito Le ha metido un par en el objeto Se, 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 se Se... Vamos, dale, dale Elegí Voy a hacer así Este Estoy segura de que perderás Si A ver no tenés excusa Ahora te voy a ganar Con la tetona Con la tetuda Ahora sí Tomás Con este corro No No me loco Qué bueno Gracias por explicármelo Tomás 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 Tomé piña ¿Por qué tengo poca energía y se me está rotando? Porque sos pete, boluda No, boluda, en serio No, pete Tomás 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 Tomás, pete Ahí va Tomás Te tiro manisitos Te voy a dejar de tirar estrellitas Chispitos de chocolate Fíjate Así se tiene Un top ¡Como yo! ¡Come piña! Cabé el chori, cabé el chori Me estás cabeceando el choche Ojalá la gente te viera Pero no me veen Si no Que haces todo lo que vos decís Es mentira Claro, hasta que apretás el pausa Y todo tiene sentido Siempre me van a creer a mi Siempre No, nadie te cree Sabelo ¡Come piña! Estas golpeando a la mujer, ¿te diste cuenta? Si, te estuda No, no tengo muchas tetas Yo no me veo las tetas A verme No me pegues No, no te veo Pero date la vuelta para verte las tetas Estoy de la vuelta Si, el culo boluda Pero me toca Venía hasta la cámara Que está acá Es que no tengo Viene el cetota ¿Ves que tiene tetas? ¿Ves Petition? Ahora sí Ahora sí la vas a comer Ahora sí, come Panchito ¿Qué? Saca la frase, huele la azúcar ¿De qué? El chicle de azúcar No entiendo ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué bien entendiste? ¿A qué juego estás jugando, no? Hija de puta Tomá No me sale de ojete No me sale de ojete Sí, no, dale Es el grip Es el grip del ojete Tomá Tienen que usar el botón de pegar Para utilizar eso ¿Por qué corren agachados? ¿Me explicas? Porque son ninjitas ¿Qué tienen que ver? En mí no corren Corren como si estuvieran esposados Esposados, no Corren como ninja Que sacuden las panitas Es como que están cargando Bueno, basta Chau Coma espinas Ahora te voy a tirar unas chispitas Y vas a ver Tomá En las tetas De la vida No Necesito ir a tardarte Ocho segundos Siete Seis No vas a ganar No le vas a ganar Cinco Cuatro No le vas a hacer algo Porque te gano No, no, no Algo Te metió una patadita Y sos muy pete Mejor no te voy a ir con esto Voy a poner el siguiente Y vos creías que Lucas era tu amigo Y te quería ver ganar En realidad Lucas dijo Voy a hacer que Sauri sufre Es mentira Yo sé que lo estás difamando Yo no Lucas jamás 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 ¿Para qué? Pues si te reintenta Voy a intentar Porque te voy a patear el casero Bueno, podemos Y que se puede salir Tomá Petillón No tenés ni idea De cómo lo hicí A verlo, repetilo Apretando los botones Repetilo, dale Mira, me quedo acá para que lo haga Dale ¿Qué estoy diciendo? Dale Apretá Ahora creo que voy a usar la estrategia Claro Qué buena Apretá una pausa Qué buena estrategia Ay, me distraje Por Dios No Mira, esto es muy sencillo Si no te pego el olor Foguito Te pego la vida real Pensalo Quiero que sepan que me golpea la mía Acá hay el lente doméstico Cone piña Bueno, en serio No me dejo mover No me dejo mover Come bolita No No Por Gil Mira, te tiré un papelito Y esto Tomá Tome todo Tomá 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 ¿Dios de dos Promociones? Outro Ese no te es el mismo que traga над ¡Au! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Te dueles? ¿Te duele gil? ¿Te duele? ¿Eh? 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 ¡Escuchó panchito! ¡Como panchito, hombre! ¡Qué mierda es eso! No sé, algo que inventé recién Para ser más entretenido el día ¡Tome bola de frire! ¿No te salió? ¿No te salió churro? ¡Churro! Por dios, insulé en esto, verdad Me la echó a matar al aire Es con Mr. Brownie Ahí voy, ahí voy Parece que estoy carreteando Está por tomar vuelo ¡Ey! Una carrilita Pero buenísimo De acá hasta allá Pará, pará, todo bien Preparado, listo, y va ¡No corre el mío! ¡Dale, hija de puuu! ¿Te puedo pegar mientras corro? Sí, pero no... ¿Y te quedás atrás, boludo? Sí, porque es manto Tomá, en tu carita Vamos a jugar pelea corriente Lo chifo de huevito ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Vas a morir! Te tengo que matar, no puede ser esto ¡Tienes que morir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te voy a matar! ¡Sí! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Te maté conmigo, boludo! ¡Tú sabías que lo podías matar! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Sí! 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 ¡Toma! ¿Eh? ¿Cuántos panchitas te poniste? ¡No, no, no, no! ¡Eso es de la propiedad de Hokage! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Súper a esta! ¡Eso es la vena! ¡Eso es la de la lucha! Bueno, ¿y ahora? Bueno, este fue el Naruto Trilogy Si la quieren ver jugar otra vez Me canso de ganar chicos, me canso Mándelo a la concha a su hermana Luca A toda la familia A la gente le encanta verme Les encanta Le piden mensajes, le mandan mensajes privados a Lucas Y le dicen necesito que por favor Sabri de pista que juegue Me estoy tirando mal Me voy a casa chico Un besito Besos en la cola Un besito